Bueno, vamos a hablar ahora de escultura griega, que es un capítulo muy importante, ¿no? Y lo vamos a simplificar al máximo porque si no la gente se asusta, es tan complejo que, bueno, que asusta, bueno, y tan maravilloso, ¿no? Entonces vamos a simplificarlo para que a ustedes le pierdan el miedo y después van a poder, a lo largo de sus vidas, seguir admirando y profundizando las pocas cosas que les voy a decir ahora de la escultura griega. Lo primero que les quiero decir es que hay dos tipos de esculturas en Grecia, dos formatos. Uno muy importante es el relieve, que en general forma parte de edificios, el relieve arquitectónico. Y el otro es la estatua o la escultura de bulto, lo que vulgarmente le llamamos estatuas, justamente escultura. Vamos a empezar con los relieves. Los relieves se ubicaban en el templo griego. Acuérdense que el templo griego parece más hecho para exhibir esculturas que para que habite gente, ¿no? Para albergar gente. Entonces, los relieves en el templo griego, vamos a destacar tres, entre tantos que hay. El primer relieve, el relieve más importante es el del frontón, ¿no? El frontón es el espacio que hay entre el entablamiento y el techo a dos aguas. Es un espacio triangular en donde se van a ubicar las principales esculturas, en donde, por ejemplo, si un templo está dedicado a Palas Ateneo, va a estar la divinidad correspondiente. Es a donde están los dioses a que está dedicado el templo. Y las esculturas se van a ir adaptando a ese triángulo, de manera que en los extremos del triángulo va a haber esculturas acostadas o agachadas y en el medio, de pie, tal vez en el eje de simetría, la divinidad principal. Hay como una especie de jerarquía en esta composición triangular que forma el frontón o tímpano y donde se ubican los principales relieves. Después, fíjense que, por ejemplo, en edificios posteriores, como la Catedral de Buenos Aires, que no es un templo griego, obviamente, pero sí está inspirado en los templos griegos, vamos a ver que por ser la Catedral Católica va a haber relieves que evocan a escenas del Antiguo Testamento, ¿no? Que fíjense, vayan a ver que está puesto en los relieves de la Catedral, que ahí aparecen unas pirámides. Ustedes me dirán después qué tiene que ver las pirámides de Egipto adentro en el frontón de la Catedral de Buenos Aires. Pero eso se los dejo para que ustedes investiguen. Vamos a los relieves. Están puestos en el frontón, los principales, como dijimos. Después están las metopas, que acuérdense que es el espacio intermedio entre los dos triglifos, las vigas del templo vistas de frente. Ahí se ubica un relieve rectangular que va a contar historias mitológicas, historias sagradas. Hoy pondríamos plasmas, que es más fácil y barato, pero en aquella época que no había medios audiovisuales, se esculpían escenas figurativas, nos contaban historias en piedra. Y fíjense lo que han durado. Y después están los frisos, que son los relieves continuos, que por lo general aluden a grandes manifestaciones, como pueden ser procesiones. Es un friso continuo, no cortado como la metopa, que es un recuadro cortado por los triglifos. Bueno, esos son los tres tipos de relieves que ustedes van a encontrar en un templo griego y que forman parte de uno de los formatos de la escultura. El otro formato es el de la escultura de bulto, la estatua. A propósito de los relieves, hay una gran polémica de las metopas y relieves del Partenón, que no están en Grecia, sino están en Inglaterra, en el Museo Británico. Porque en algún momento hubo un aventurero inglés que los compró, y ahora están allá y están protegidas en el Museo Británico. Hay polémica porque, lógicamente, Grecia reclama su devolución, y la controversia no es tan sencilla porque también se dice dónde está mejor cuidada, si en una Grecia que no puede mantener sus monumentos arqueológicos o en el Museo Británico. Pero esas son controversias que no quiero que sean para esta clase inicial. Lo que les decía, estamos en escultura, los que prenden la radio ahora o prenden la computadora ahora, estamos en escultura griega, que hay dos formatos, relieve y estatua. Ahora vamos a la estatua. Las estatuas de bulto son las esculturas exentas, que por lo general, por lo menos en el periodo clásico, tienen una belleza idealizada y una alta calidad técnica, son antropomorfas, es decir, hay un estudio cuidado de la anatomía humana, y tienen una evolución en tres grandes periodos, que coinciden con los periodos que nosotros ya mismo hemos mencionado, el periodo arcaico, clásico y helenístico. Y bueno, hechos en materiales nobles como mármol o bronce, también en esta aleación de cobre y estaño que los griegos manejaron con tanta maestría, y hay numerosos testimonios a través de copias romanas, porque las originales, si eran en bronce, se fundían para la guerra, para hacer cañones, armas, proyectiles. Y si eran de mármol, bueno, los distintos movimientos sísmicos, invasiones, la explosión que tuvo el Partenón, es un ejemplo, ha destruido mucho patrimonio petrio, en piedra también. Entonces, en el próximo apunte, vamos a hablar de los periodos de la escultura griega, que son tres periodos muy marcados, que se los adelanto ahora para el próximo apunte. ¿Cuáles son? Periodo arcaico, donde la escultura es rígida, periodo clásico, donde tiene más naturalidad, y periodo helenístico, donde tiene movimiento. Esos son los tres periodos de la escultura griega que dejamos para el próximo capítulo.